Esta es la celebración del nuevo campeón de Pennsylvania. El equipo de la escuela secundaria de Reading es el nuevo campeón del estado en la categoría 6A. Muchísimas felicidades amigos. Iniciamos sus deportes con la gran victoria de los caballeros rojos, por supuesto. Y Roberto Vinces tiene todos los detalles de este emocionante triunfo. Adelante, Roberto. Gracias, Perla. Los caballeros rojos derrotan a Arc Bishop Wood y son los nuevos campeones, campeones de Pennsylvania. La celebración de los jugadores de Reading después de la victoria inolvidable ante Arc Bishop Wood. El sábado, el centro Giant en Hershey abrió sus puertas para la final de la PIAA en la categoría 6A. Reading perdía 19 a 13 en el primer periodo y al final del primer tiempo perdía 30 a 23. En el tercer periodo, las cosas cambiaron. Reading anotó 20 puntos para liderar el encuentro 43 a 42. En el último periodo, Reading ganaba y el rival venía con todo en la defensa para recuperar el balón y anotar. Reading ganaba por un punto y faltando menos de 6 segundos. Joey Chapman quería sellar la victoria. Lanzó un pase largo que fue interceptado y Arc Bishop Wood tomó control del balón. El saque del número 3 y Joey Chapman sale de atrás para robar el balón y ganar el campeonato para Reading. Final del partido, Reading ganó 58 a 57. Una celebración que vio al entrenador Rick Pérez abrazando a sus jugadores. El entrenador señala que la victoria es un aprendizaje de la vida. Espero que hayamos enseñado a la gente que no importa la adversidad que enfrentemos. Sigue luchando y creer. Trabajen todos los días porque nunca sabes lo que podría pasar. Este equipo enfrentó muchos tropiezos. En noviembre, el distrito escolar suspendió a Pérez y no aprobaron que se realice una temporada debido a la pandemia. Sin embargo, en diciembre, la junta cambió de parecer y el resto es historia. Reading termina con un récord total de 26 victorias y dos derrotas y recibe su segundo trofeo estatal en cinco años.